Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y cambiando de tema, otra vez vamos a platicar de Justin Bieber y este cantante canadiense visitó a una niña llamada Millie Flamme de 7 años que no pudo asistir a un concierto del ídolo juvenil porque está enferma de cáncer y el artista cantó para la pequeña cada vez. En realidad es más grande su intención de trabajar más en sí mismo y ayudar a los demás. Y no es la primera vez que lo hace este chavo, hubo también una historia de una niñita que se dio mucho en internet, hay un video incluso en YouTube. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.